Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues aquí nos vemos de nuevo en nuestras sesiones de Comparte Cantando. Seguimos hoy con las sevillanas que venimos viendo y hoy queremos pues completarla ya, la primera, tenemos la primera parte y la segunda y ya pues cerrar con el estribillo y además meter un elemento muy importante que es el pie. Para marcar cualquier cante con palmas, con voz, siempre el pie es un elemento fundamental para ir acompañando el tiempo y para saber dónde estamos. Entonces vamos a empezar con la respiración tal y como venimos viendo y preparamos nuestra respiración diafragmática, tomamos aire, tomamos aire, soltamos, tomamos aire, soltamos, sentimos que se nos hincha todo el diafragma, el estómago, al soltar, deshinchamos, tomamos aire, soltamos, tomamos aire, tomamos aire, soltamos, 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 tomamos aire vamos viendo como vamos relajándonos no se nos va llenando se nos va abriendo todo el cuerpo tomamos aire soltamos tomamos aire tomamos aire nos ponemos la mano en el estómago para ver como se hincha y como se deshincha todo el diafragma tomamos aire soltamos tomamos aire tomamos aire tomamos aire soltamos tomamos aire soltamos pues muy bien esto lo practicamos todos los días 5 minutitos nos vamos acostumbrando a echar el aire y llevarlo lo más al fondo posible ahora también vamos a seguir con nuestro calentamiento de cuerdas vocales vamos a seguir vamos a seguir nos vemos y luego como se nos mueve toda la garganta bueno pues un movimiento gutural y así nuestras cuerdas vocales pues se van calentando ya están más preparadas vale pues una vez ya hecho nuestro calentamiento vamos a ir a este elemento tan importante en el cante para medir para llevar el tiempo que es el pie entonces voy a bajar la cámara hasta el pie y os lo voy a ir marcando el tiempo con las palmas y el pie vamos a hacer el compás por sevillanas con las dos partes las palmas y el pie vamos a hacer el compás por sevillanas con las palmas y el pie muy bien bueno como habéis visto a la vez que marco con las palmas pues el pie va marcando en el golpe fuerte y eso nos ayuda a saber dónde estamos y a llevar nuestro tiempo esto incluso podemos meter el cante sin palmas y marcándonos solo con los pies y el pie nos va a ayudar muchísimo si incluso lo hacemos entera marcando solo el pie un jilguerillo cantaba al amanecer el día al amanecer el día un jilguerillo cantaba al amanecer el día al amanecer el día al amanecer el día se remansaba la siembra y el barbecho florecía se remansaba la siembra y el barbecho florecía fuiste la llave del cante el cante fue tu bandera el cante fue tu bandera tu pueblo te dio tu nombre maestro Pepe Marchena como veis es un elemento fundamental ya si os fijáis en todos los cantadores todas las cantadoras siempre se van marcando con el pie puede haber un tiempo en el que no hagan palmas o no se hagan el compás con las palmas o lleven su acompañamiento también de palmeros y siempre ellos se van acompañando con el pie es un elemento fundamental entonces ya os la he cantado entera os la he cantado solo marcándola con el pie y yo os invito a que la grabéis que las personas que tenéis acceso a internet podéis ver el vídeo cuando queráis entonces lo podéis practicar diariamente las personas que estáis siguiéndome en Tele Marchena pueden coger vuestra grabadora con el vídeo mismo y ahora la voy a volver a cantar con las palmas también voy a marcar el pie y voy a poner la letra entera que ya la tenemos la primera y teniendo la primera ya las tenemos las cuatro ya meter las letras que son diferentes y tenemos los tonos, el tiempo entonces ya pues nuestras sevillanas van a estar montadas y os la voy a hacer completa de nuevo con las palmas vamos allá Bien, ahí tienen una subida importante que lo bajamos lo hacemos desde aquí para llegar mejor pues ya tenemos nuestra sevillana completa bueno, pues si la habéis grabado mejor si la vais practicando y voy a volver a ponerla con el pie mostrándolo y cantándola también con las palmas la hemos visto solamente con el pie ahora os he mostrado las palmas y ahora os muestro el pie y además el acompañamiento de voz y palmas voy a enseñaroslo y lo vemos aquí un gilguerillo cantaba al amanecer el día al amanecer el día un gilguerillo cantaba al amanecer el día un jinguerillo cantaba al amanecer el día, al amanecer el día, se remanzaba la siembra y el barbecho florecía, se remanzaba la siembra y el barbecho florecía. Fuiste la llave del cante, el cante fue tu bandera, el cante fue tu bandera, tu pueblo te dio tu nombre, maestro Papa Marchena. Bueno, pues espero que las vayáis montando, las vayáis teniendo y yo sí quiero decir que a medida que vamos practicando, en el cante, el cante sale sin forzar. Entonces por eso es tan bueno hacer los calentamientos, también la voz, la garganta y pues estar lo más liberado posible de la mente. Siempre digo que el cante es salud y para estos momentos nos viene genial. Voy a volver a hacerla completa y pues os espero para que la grabéis. Y tenemos la primera, la primera ya montada, nuestra primera sevillana a Pepe Marchena, al homenaje de nuestro maestro. Vamos allá. Un jilguerillo cantaba al amanecer el día, al amanecer el día. Un jilguerillo cantaba al amanecer el día, al amanecer el día. Se remanzaba la siembra y el barbecho florecía, se remanzaba la siembra y el barbecho florecía. Viste la llave del cante, el cante fue tu bandera, el cante fue tu bandera. Tu pueblo te dio tu nombre, maestro Pepe Marchena. Bien, ahí quedó. Y dar las gracias de nuevo a Radio Televisión Marchena y también a las personas que me habéis felicitado por el programa, que me animáis a seguir y a ir aportando. Y un besito para todos. Chao.